La verdad ha sido todo tan pronto, pero la verdad, denos chance. Tienes que atravesar todas las capas de los duelos para poder sanar. La verdad, no los quería ver, les estoy honesto. Es por eso que estoy aquí, por amor a él, no por mí, sino por amor a él. El dolor es tan grande que a lo mejor sientes. Desde la pérdida de la vida de Fernando del Solar, su nombre se ha mantenido latente en los medios de comunicación. Sea por las recientes polémicas que se ha generado en torno a su herencia, o precisamente por esos momentos en los que sus fanáticos se han encargado de recordarlo con mucho amor. Lo cierto del caso es que ya pasó un mes desde que le dijimos el último adiós a este recordado conductor argentino, quien desafortunadamente perdió la vida a sus 49 años de edad a causa de una neumonía que se complicó. Sin embargo, si hay algo que mantiene a Fer del Solar encabezando los principales titulares de los medios de comunicación, es precisamente ese legado que durante toda su vida compartió con el mundo. Razón por la cual él sigue siendo recordado por sus fanáticos con un enorme cariño. Fue durante el último fin de semana de julio que precisamente se estuvo efectuando un homenaje para el reconocido conductor de Venga la Alegría, en el cual se estuvo estrenando lo que fue su última participación en un filme cinematográfico, mismo que se llamaba La Familia de Mietz. Y llamó la atención entonces que a este homenaje justamente estuvo acudiendo su viuda Ana Ferro, quien en los últimos días se ha mantenido en el ojo del huracán, pues algunos periodistas han asegurado que ella quiere apropiarse de la herencia de este reconocido conductor. Sin embargo, visiblemente afectada, vimos entonces cómo Ana Ferro llegó vestida de blanco al lugar y estuvo compartiendo un poco con la prensa mexicana. Incluso estuvo aprovechando la oportunidad de pedirle a los medios de comunicación que por el momento se abstengan a preguntarle por Fernando del Solar, pues para ella estos momentos han sido realmente muy difíciles y ella todavía se encuentra en el proceso de duelo. Es un momento muy sencillo, a mí tiene que confundirlo, no tengo ni algo. Visiblemente conmovida, vimos entonces a Ana Ferro subir al escenario y compartir entonces un poco antes con los presentes lo que sería esta presentación en honor a Fernando del Solar. Y allí se encargó entonces de dar su agradecimiento especial a todas aquellas personas que de una u otra manera se han mostrado en solidaridad con ella en estos momentos. Sin embargo, justamente en este discurso, Ana Ferro entonces aprovechó la ocasión de explicarle a todos los presentes y a los medios de comunicación las razones por las cuales ella se ha alejado. E incluso estuvo pidiéndole una disculpa especial a Tevi Azteca, quienes fueron los que le brindaron la primera oportunidad a Fernando del Solar al llegar a México, asegurando que ella no quería parecer una mala persona, pero simplemente está viviendo momentos muy difíciles. Incluso antes de bajar del escenario y que justamente comenzara la transmisión de dicha película, ella estuvo entonces pidiendo un aplauso para Fernando del Solar y también estuvo utilizando la icónica frase que él siempre destacaba. Recordemos entonces que en los últimos días Ana Ferro se ha mantenido en el ojo del huracán luego de que ella estuviese compartiendo unas polémicas declaraciones en las cuales aseguraba que la ex esposa de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, había demandado al recordado histrión precisamente por la manutención de Luciano y Paolo, la cual consideraba no era suficiente. De hecho, Ana estuvo comentando que Coronado había solicitado un estudio socioeconómico para ver cuánto ganaba realmente Fernando del Solar y de esta manera entonces un juez pudiese actuar en contra del presentador. También estuvo mencionando para la revista Hola que algo que le pareció realmente sorprendente fue el hecho que a tan solo un día de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, Ingrid estuvo entonces solicitando un estudio para ver cómo había quedado entonces económicamente el recordado presentador argentino, algo que parecía realmente inaudito en ese momento. Así que solamente el tiempo demostrará quién realmente tiene la razón y mientras tanto Ingrid Coronado solamente le pide a los medios de comunicación que le den un poco de espacio y de respeto. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.